No, 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 ya me regañaron en la cuenta de Twitter y tienen toda la razón, yo soy reignorante. Diego Hernández, no mi Fer, estás confundiendo a Felipe I, el hermoso, el esposo de Juana, con el Felipe II. No, pues está muy mal. Y luego me dice Rosalena Torres, ay, qué adorada. No, Fer, Fer, acuérdate que es la Bloody Mary, hombre, la María Sangrienta, que es la hija de Enrique VIII. Bravo, que la llaman así porque trató de revertir la reforma religiosa de su padre, que es la Mary First of England, o María Tudor. Te digo, mi maestro Zen, José Luis, prueba cómo le amaneció el cuerpazo, ¿a dónde trae el virus usted, oiga? Maravillosamente bien, estoy felizazo. Fíjate que esto de la cuarentena está requete bueno. Yo he leído como desaforado, como desaforado, me he sacado en la borrita del ombligo todas las tardes. La verdad es que yo ya estoy pensando dejarla permanente. De plano. He leído muchísimo, sí, le he pasado muy bien. Te confieso que le he pasado bien y han pasado cosas incluso buenas. Fíjate, te cuento un chisme. A ver, antes del chisme, sepárate, por favor, antes del chisme, sepárate, por favor, del teléfono, porque te oyes así hablando. Y es que entonces, pareja, pareja, R1, R1, está usted... ¿Qué es eso? Se oye refeo, ¿verdad? Ahí, ahí. Ahora sí se oye mejor. Exacto. Ahí me quedo. Ahí te quedas. Y entonces, el chisme. Ahora sí, el chisme resulta que ayer me hablaron de lo que leo, que es uno de mis editores, y nos pusimos de acuerdo y vamos a subir durante todo marzo y todo abril todos los libros de grapas para que los lea la gente en la pantalla. A ver, a ver, ¿en dónde? Están picando los ojos. Ajá. Está padre, ¿no? Está increíble, pero ¿dónde bajamos esa plataforma? ¿Qué libros vamos a poder leer? ¿Cómo va a estar el tema? Todos los libros de literatura de lo que leo van a estar disponibles. Yo creo que va a estar esto funcionando para hoy en la noche, en la página de Lo que Leo México, que es Santillana. Ahí se meten, le pican, y luego, luego van a salir los libros y los pueden leer un chorro, un chorro de veces. Oye, pero lo más importante, ¿qué crees? No me has saludado. Así hazme en la tele, te estoy viendo en el sitio. Te saludé, te mandé tu beso, te ofrecí café en el corte comercial. No me hiciste caso, te estoy diciendo cómo estás hablando, pareja, R1, R1, es una cosa horrible. No, sí. Buenos días, te dije, ¿cómo amaneció el cuerpazo? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto, pero con la manita. ¡Ah! Con la manita. Sí, así como Pepita con esa su salud. Oye, corto, corto, largo, largo. Corto, corto, largo, largo. Tú sí sabes, ahora lo que necesitas es conseguirte una cosa. ¿Qué? Para que funcione esto. Una raqueta de badminton como la que tenía Pepita Gómez y nos besa a todos. A ver, pónganse, por favor, enfrente de su televisión. Bueno, los voy a desinfectar, ¿ya? Pónganse. No te dan envidia los calzones que traigo a la Sergio Mayer. Pónganse, por favor. ¿Esta es mi cámara, la que está aquí enfrente? ¿Sí? Sí. A ver, me voy a llevar lo más que pueda. Los voy a desinfectar. Me voy a alejar del micrófono. Espérate ahí. Espérate, amigo, no te asustes. Ahí está. Pónganse aquí. ¿Ya listos? Así. Listo. Listo. Desinfectado estás, prueba y todos los televidentes. Perfecto. Ahora vamos con los de la radio. ¿Listos? Sí, cierren los ojos. Cierren los ojos. Sí. Espérense. Oye, el efecto especial estuvo buenísimo. Listo. Ya. Perfecto. Perfecto. Desinfectados. Ahora sí podemos empezar a hablar. Ahora sí, ya están desinfectados todos. Ya, empecemos a platicar. Te cuento algo. Fíjate que yo tengo una duda desde hace muchos años. Yo voy a la librería y veo que hay tonelada y media de libros dedicados a enseñarte a ser feliz. La mayor parte de ellos escritos por un pobre infeliz. Luego de eso veo en la red y hay siete mil cursos donde también hay alguien que es otro pobre infeliz que te quiere enseñar a ser feliz. Los gobiernos, por lo menos del siglo XVIII para acá, están empeñados en que seamos felices. Por ejemplo, la primera declaración de independencia de este país, la mera buena, pues, la del 22 de septiembre, 21 de septiembre de 821, decía que los mexicanos tenemos derecho a ser felices. Bueno, todo eso suena muy bien, nada más que hay un problema técnico. No lo hemos logrado. Ni con gurús, ni con libros, ni con audiolibros, ni con nada. Entonces, si no hemos logrado esto, lo que tenemos que hacer es cambiar la estrategia. Entonces, vámonos tratando de volver infelices y entonces, ¿qué tal que le atinamos? Entonces, fíjate, ¿cómo le haces para ser absolutamente infeliz? Yo te propongo un método de varios pasos. Paso uno, compite. ¿Compite? Si tú compites, sí, si tú compites vas a ser infeliz. Y vas a ser infeliz por varias razones. La primera razón es que vas a ser víctima de la envidia. Tu envidia te va a querer ser, obligar a ser más que otros. Tu envidia te va a obligar a hacer esfuerzos que no puedes hacer. Y de pilón vas a perder. Todos los que compiten pierden. En algún momento. No hay uno que gane todas, pues. Es más, si ganas todas, pierdes la definitiva. Pierdes con la muerte. A eso nadie le gana. ¿Qué pasa con esto? Como la gente se la pasa compitiendo, se la pasa haciendo esfuerzos, se la pasa peleándose con los otros, se la pasa envidiando a otros, y para acabarla de tronchar, pasa algo peor. Termina perdiendo y, por supuesto, se pone triste e infeliz. Pero no solo eso, hay otra buena razón para poderle sacar la vuelta a la felicidad. Fíjate, hazle caso a la gente. Si tú le haces caso a la gente, vas a ser infeliz. Y el que lo dude, vea los programas de vestidos de novia que pasan en la tele. La pobre novia llega a comprarse un vestido y la mamá le dice, no, ese no está bonito. Oye, pero es el que me gusta, me vale pito, no me gusta. Ah, sí. Luego le pregunta a la hermana, y la hermana es otra que, por supuesto, su mayor idea de la moda, pero es como la mía, pésima. Y entonces también le da opiniones, y lo único que hacen es echarla a perder esa tarde a la pobre novia. Resultado final, la novia chilla y es infeliz. ¿Por qué razón? Por hacerle caso a todos los demás. ¿Qué quiero decir? Los demás no necesariamente tienen la razón, como ocurren las democracias, pues. O sea, en la democracia, pues la mayoría también se puede equivocar. Los cuates se pueden equivocar. El único que puede tomar una decisión es uno y mandar absolutamente a la porra a todos los demás. Esto, aunque no lo crezó ni idea vieja, nos lo enseñó Sócrates. Sócrates mandó a la porra a todos. Claro, lo condenaron a morir, pero bueno, ahora ya eso ha bajado un poco la intensidad y eso nos ayuda. Pero si tú, repito, te entras a la competencia, le entras a hacerle caso a la opinión pública, te va a cargar el payaso. Y vas a ser profundamente infeliz, porque no le vas a poder dar gusto a nadie y de pilón vas a perder. Pero si esto no fuera suficiente para terminar de echarle mocos a la tole, puedes hacer algo más padre. Piensa en que te aburres. La gente hoy me dice que se aburre. Yo veo a mis alumnos. Los alumnos se quejan de que las clases les parecen aburridas. Lo que a mí me queda la duda es, ¿dónde leyeron que ahí había un circo? ¿Dónde leyeron que ahí había un teatro? ¿O que era un burlesque? ¿O no sé, un stand-up comedy? La gente se quiere divertir y no se da cuenta de algo crucial. La diversión no es todo el tiempo. La fiesta no es permanente. Porque si la diversión fuera todo el tiempo y si fuera permanente, se volvería profundamente aburrida. No hay nada peor que divertirte todo el tiempo. Es decir, creo que ahí hay tres, por lo menos, problemas serios. Insisto, competir, la opinión pública y, por supuesto, pensar que te puedes divertir todo el tiempo. Si te asumes estas tres cosas, seguro que vas a lograr ser infeliz. Ahora, lo que también es un hecho es que no sabemos si vas a lograr ser feliz con no hacer estas cosas. Por lo menos te voy a ir menos mal. ¿Cómo lo ves? Pues me llama la atención lo que dices. La diversión no es todo el tiempo. La fiesta no es permanente. Porque justamente si lo fuera, pues también caerías en aburrimiento. Por supuesto, es como cuando mis alumnos se van de borrachos todos los viernes y discuten lo mismo y hacen lo mismo todo el tiempo. Y la verdad es que se la pasan bastante aburridos. Ahora, José Luis, históricamente, este tema de la infelicidad, en unos cuantos minutos, históricamente sí ha terminado con el poderío, ha terminado con grandes imperios. ¿Cuál ha sido el rezago que ha dejado la infelicidad en la historia del poder? Híjole, mira, yo creo que el mayor rezago que deja la infelicidad en la historia del poder es la certeza de que fracasaste. No hay gobernante que se pueda retirar diciendo lo logré. No hay legislador que pueda retirarse diciendo lo logré. Es decir, el poder condena a la gente a la infelicidad. Y no solo eso, hay algo todavía más triste. En el poder pasa algo carijísimo. Fíjate, resulta que tú cuando estás en el poder, pues eres inteligente, guapo, simpático, etcétera, 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 etcétera. Y de pronto, cuando lo dejas, no olvides, te conviertes en el que eres. Entonces, vamos, te cuento un chisme personal para que quede claro. Cuando Salinas andaba de candidato, ahí a la presidencia, nosotros vivíamos ahí en Cananía. Y una vez llega Cananía y hay una cena y nos invitan a la Pati y a mí. Pues Pati y sus amigas decían, oye, pues no está tan feo. Se ve inteligente, se ve interesante. Claro, cuando salió del poder, todo el mundo ya le vio la cara de fealdad que tenía. Ese, esa desgracia, ese encontronazo con la realidad, termina por matarlos a todos. Aún más, todo el amor que supuestamente tenían, lo pierden. Piensa en Salinas, a quien le aplaudían. Yo no puedo llegar a un restaurante sin que le echen un escupitajo en la sopa. ¿Qué cosa? Terrible, es terrible. Pero le pasa igual a un rey que a un presidente o que a un legislador, etc. El saldo de la felicidad es la tragedia de estos pobres hombres. Vamos a los Spots QTF. Regresando, seguimos platicando del tema de la infelicidad con José Luis Trueba. Nuestro maestro, nuestro historiador, nuestro gurú. Es nuestro, ya, Trueba, tú no eres de, eres de la Pati y de todos nosotros. Así es que Spots QTF. Alégale. Fíjate cómo se llama Trueba esta cuenta. Él se llama Gianni y se apellida Zingas. Gianni. Es un genio. Y se apellida Zingas. Y dice, oye, mi Fer, hace como cinco años recomendaste una serie que salió en Netflix que terminó siendo, pues, de tres temporadas llamada Los Tudor. ¿Te acuerdas de la familia real de la que hablas hoy? Pues sigue disponible. ¿Por qué no no la vuelves a recomendar si es muy buena? Pues sí, Gianni Zingas. Es buenísima esa serie. Es buenísima, es buenísima. Pero el nombre es mejor. No, no, la cuenta. El nombre es un sueño. No, la cuenta es un sueño. A ver, decíamos de la infelicidad en el poder. Hay, yo me imagino que la gente que tiene tanto poder, como puede ser un presidente, o como puede ser alguien que tenga una vacuna, ¿no? O la información sobre algo que va a pasar a futuro y pocos saben. En fin, lo que se llama poder, poder, ¿no? Sí, sí, sí. Entran en procesos psicológicos, emocionales muy difíciles. No es sencillo el tema. ¿Es correcto? No, no, no. Absolutamente de acuerdo. ¿Y le pasa lo mismo a hombres que a mujeres? Ah, claro. La locura no tiene género. No, pero... Desgraciadamente la locura no tiene género y la locura del poder tampoco. Fíjate, te pongo un ejemplo muy, muy, muy claro. Alguien poderoso tiene un don que sobrepasa a cualquier otro. La posibilidad de que lo que dice se vuelva real. O sea, tú, por ejemplo, dices, yo quiero un plátano. Te ves la mano y, pues, no hay plátano. Yo ahorita podría decir, quiero tal cosa y, pues, puro violín porque no hay nada. En cambio, si yo fuera poderoso y digo, ay, qué rico estaría desayunar unos aguacates al fricas, ¿eh? Ahorita me hacen la receta. Ahorita me los traen. Tú lo has dicho bien. El poder es aquel que no... Aquella persona que nunca abre una puerta. Pero ni la de la alacena, pues, o sea, hasta hay quien le haga esa. Imagínate que un día te levantas sin ese poder y tienes que ir a la alacena y lo que dices no se vuelve real. Eso es una tragedia espantosa. Por eso los que son poderosos, cuando dejan el poder, enloquecen. Yo tenía un amigo que fue poderoso y me seguía mandando oficios. Ay, no, pero ese sí se quedó bien enfermo, Trueba. Me mandaba un oficio hecho y derecho para felicitarme en mi cumpleaños. Cosa que a mí me parecía que era un grado de esta infelicidad de haber perdido el paraíso. El poderoso es un hombre que fue corrido del paraíso, absolutamente echado del paraíso. Eso es tristísimo. Pero si a esto le agregas que hay un sentimiento humano todavía más, canijo, la noción de pecado, ya se frigó la cosa. Me explico. Todas las personas, tú, yo, aquel, nosotros, vosotros y ellos, tenemos la noción de que podemos pecar. Vamos, te pongo el caso. Imagínate que alguien está a dieta hoy, alguna de las personas que nos está oyendo. Ajá. Y dice, me voy a tragantar 25 pasteles y se los jamba. Llegando a su casa le da cargo de conciencia, va, vomita, se pone a hacer ejercicio, no come el fin de semana. Es decir, la noción de pecado es algo que nos marca a todos los seres humanos porque nos exige pagar esa culpa y nos impide ser felices. En el caso del poder, los pecados son mayores. Imagínate cómo vives después de que mandaste matar a alguien. Imagínate cómo vives después de que sumiste a un país en el fracaso. Porque el político, por lo menos en principio, está convencido que va a lograr sus objetivos y que va a pasar a la historia como el mejor. Pero si no lo logras, ese peso del fracaso te vuelve a la realidad muy fea. Es decir, el poder termina como una borrachera mala. Digo, una cosa de borracho feo, pues. O sea, con una cruda que no te la quita ninguna alcacelse ni ninguna pancita. Te la pasas la vida ahí, francamente, espeluznante. Ahora, José Luis, ¿qué estás viendo hoy desde el tema del liderazgo? Porque, fíjate, con este contexto del bicho COVID-19, pues los líderes del mundo o los líderes de los países, el presidente o el primer ministro, la primera, en fin, todos han tenido que darse a conocer de manera importante frente al mundo por cómo están tomando medidas en función de su propio país. Y entonces tenemos a Trudeau, tenemos al Trompudo, tenemos al de Colombia, tenemos a Angela Merkel, tenemos al de México y tenemos al de China y tenemos al de Rusia. ¿Qué estás viendo en esos líderes? ¿Estás viendo infelicidad? ¿Estás viendo abuso de poder? ¿Estás viendo usar el poder para lo que debe de ser servir a los demás? En fin, ¿qué ves hoy mundialmente en el tema de la infelicidad? Fíjate que yo creo que lo que estamos viendo son algunos poderosos que van a lograr pasar a la historia, no solo como buenos gobernantes, sino como gobernantes felices. El ejemplo es Angela Merkel. Angela Merkel se va a poder ir a su casa, va a seguir llevando a su nieto a la escuela, y no estoy cotorreando el punto, esto es cierto. Y la gente la va a ver y va a estar contenta con ella, y le va a guardar un gran cariño y un gran respeto. Otros han sido incapaces de hacer nada y han creado una serie de medidas y chistes de pésimo gusto. Por ejemplo, el caso que tenemos en México, que no hemos sido capaces de instrumentar una política, que proponemos las medidas más extrañas de la galaxia. Digo, yo no creo que funcionen las estampitas milagrosas, tengo esa impresión, ¿no? Y si compras estampitas milagrosas vas a ser infeliz porque te puede dar. No, pues desinfectalas por lo menos, ¿no? No creo que funcionen, claro, no creo que funcionen los tréboles, ni los billetes de dos dólares para salvar la economía. Es decir, yo creo que esta epidemia puso a los poderosos delante de algo crucial, poder lograr la felicidad de la gente. Y curiosamente, el que no la logre tendrá que un pago, a la corta o a la larga. Algunos no serán reelectos, otros pueden perder las elecciones intermedias, a otros se les juntó todo para acabarla de amolar. Es el caso de México, donde se juntó el problema terrible de los feminicidios, donde ves la caída brutal del peso, donde ves la caída de los precios de petróleo, donde de pilón, por si todo esto no fuera suficiente, ves las locuras de las reelecciones de los diputados y los senadores, donde se supone que los médicos deben de pagarle, los médicos a los hospitales públicos, con un sueldo muy corto, pagarle a los enfermos los tratamientos. Es decir, hay un abandono de la sociedad con tal de mantener este mundo en el que yo creo. ¿Por qué razón pasa eso? Porque el poderoso, cuando pierde la realidad, cuando pierde el contacto con la gente, se da cuenta de algo bastante, bastante terrible. Que el mundo que él piensa, el mundo que él imagina, es real. Es una cosa como esquizofrénica, para decirlo de una manera más... Es fuerte lo que estás diciendo, Trueba. No, porque es que cuando tú crees que el mundo... Hay dos países, el país de Palacio Nacional y el resto. Si en Palacio Nacional va bien, todo va bien en el resto, no necesariamente. Pero si tú estás convencido que hay un México en el que tú vives y todo está bien, pues es de locos. Y el resultado es que provocas una doble infelicidad. La gente la pasa bastante mal, los ciudadanos la pasan mal, y tú no te preocupes, algún día vas a tener que dejar ese cargo, porque en las democracias los cargos tienen fecha de caducidad. Claro. Y cuando te llega la caducidad, tendrás que pagar verdaderamente, como decía mi abuela, con sangre, todas estas cosas. Y cuando digo con sangre, no hablo de linchamiento, sino te darás cuenta que fuiste un presidente que fraxó, que no podrá llegar a un restaurante sin que le escupan la sopa. Y eso es una vida muy triste. Bueno, a mí me lo parece. Yo no quisiera una vida así. No, 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 claro que no. Yo no le escupan a mi sopa. No, no, claro que no. No, 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 queda claro. No, porque hay un esfuerzo para llegar ahí. Y en ese esfuerzo para llegar ahí es terrible que el resultado sea contraproducente para tu imagen, para lo que tú querías. O sea, nadie quiere llegar a ser presidente para resultar siendo el más inútil, el más tonto, el más corrupto. En fin, no creo que uno llegue para eso. ¿O sí? No, no creo. Yo estoy con... Mira, el esfuerzo para llegar a ser presidente es tan grande, es tan tan grande, que lo que te mueve ya no es ni siquiera el dinero, ya no es ni siquiera el poder. Te mueve algo mucho más extraño, la posibilidad de pasar a la historia. Trueba, te mando un abrazo. ¿Qué, te vas a quedar encerrado con la pati? Sí, aquí estamos encerrados. No te cuento qué estamos haciendo, porque te van a salir todavía de la oreja. Te mando un abrazo con mucho cariño. A la pati también. Y pues hasta el próximo viernes, hasta pronto. Cuídate, por favor. Tú también cuídate mucho. Bueno. No andes por la calle, no nada. Quítate en casa. Ya, yo nomás vengo al programa y me voy a mi casa. Estoy barnizando, estoy pintando, estoy archivando. Estoy ando, 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 ando. Así es que aquí los spots QTF.